Cuando tuve en mí, no me conformé con la realidad Un presentimiento de mi pensamiento me dio la verdad La luz de casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu poseimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida, por otra ilusión de celos y angustia Pasaste mi amor, dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer se ha apagado mal, pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Dicen que los hombres no deben llorar Con una mujer que ha pagado mal, pero no lo pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar No puede llorar, con una mujer